Hacen un montón de universidades privadas y hacen de lo mejor docencia, pero no es el punto. El punto es cómo nosotros pensamos en lo público, en lo común, lo revitalizamos y yo quisiera ahí poner una atención, una atención. Lo que a mí me preocupa es que la Universidad de Chile en este caso y otras universidades estatales que han avanzado en estas discusiones tiendan con esta ley, con esta... Este es un golpe importante, ¿no? Un golpe duro, no tan blando, no tan blando, porque es bastante agresivo, ¿no? Sí, por lo menos con esta universidad. Claro, pero en atención de este golpe que estamos sufriendo tiendan más bien a un repliegue respecto de su rol en lo común, que había comenzado a recuperar, yo creo, la universidad en estos últimos, no sé, 8, 10 años y sobre todo en los últimos años con mucha fuerza. O sea, para mí fue un orgullo ver que la Universidad de Chile habría, matrículas a estudiantes de colegios públicos, ¿no? Cuando en la secundaria, en la primaria, digamos, la educación pública, yo lo decía Pancho, está absolutamente mal lograda que es lo mismo, ¿no? Entonces habría matrículas, empezaba a pensar, por ejemplo, en hacerse cargo de la educación técnica superior, ¿no? Una parte importantísima del sistema, un modelo inédito en el mundo, que es que no exista educación técnica, las clases más pobres son las que dan educación técnica, pública, ¿no? Que no exista en Chile prácticamente, durante años, ¿no? Y que la gente más pobre tenga que obligatoriamente ir a entregar su plata también, o plata subvencionada del Estado, a empresas privadas, etc. Entonces, empezaba, la universidad en este tiempo ha hecho esos avances, la Universidad de Chile, y a mí me parece que lo que tiene que hacer es ser más fuerte, es fortalecer más aún su rol sobre lo común, sobre lo público. Esa es la forma en la cual a mí me parece que esto puede significar, digamos, una revitalización para nosotros y no un nuevo retroceso, que sería dramático, porque creo que eso ya es casi la extinción. La Universidad de Chile